Hola Resiliente, muy buenas tardes, noches ya, estamos en Madrid. Soy Alejandro y bueno, vuestro de Resiliente Digital, estamos aquí para compartir y tenernos al día sobre todo lo que es tecnología, transformación digital, innovación, criptoeconomía, emprendimiento y bueno, muchísimas, muchísimas cosas más. Este es un espacio para que conozcas nuevas empresas, nuevos servicios, lanzamiento de productos, herramientas, recursos y bueno, pues cosas que puedes aplicar a tu propio proyecto personal, a tu empresa, a tus estudios e incluso bueno, pues si quieres vacilar con tus amigos, de que estás atento absolutamente de todo. Gracias por conectarte y bueno, contarte que si quieres pues participar en directo en el chat, no te cortes, escribe tus preguntas, tus comentarios en el chat que tenemos aquí abierto en el Facebook Live y también bueno, pues comparte, aprovecha para compartir el vídeo en las redes sociales en este momento y si no llegas al directo, pues bueno, comenta abajo en los comentarios debajo del vídeo cualquier observación que tengas. Hoy bueno, tenemos una agenda impresionante, vamos a estar viendo los titulares, aquí tenéis el tema del momento, las criptomonedas, Bitcoin, qué es lo que está pasando, la montaña rusa de la locura, el tema que desde noviembre empezó a despegar, está ocupando todos los titulares de la prensa, Bitcoin, pues bueno, Bitcoin no solo son alegrías, también tiene muchísimos problemas, vamos a hablar de los problemas de Bitcoin, de los problemas de las criptomonedas, también tengo aquí apuntado un instituto muy muy especial que a más de uno le va a asustar, que es el Ioho y bueno, pues luego vamos a pasar a comentar sobre esto y por último, bueno, pues la actitud frente al cambio, frente al cambio tecnológico en países como, os he puesto aquí, Bielorrusia y Vietnam. Así que nada, vamos a por ello, ¿no? Bueno, comenzamos, en primer lugar, bueno, pues contar sobre la fiebre Bitcoin, pues bueno, quería comentaros, impresionante lo que comenta el artículo de este mes en el blog de Vox, donde bueno, pues aquí veis que es un tremendo problema lo que está pasando con Bitcoin, ¿no? Independientemente de la fiebre que hay, subidón de precios, luego batacazo, por eso Bitcoin está teniendo muchísima gente que está a favor, pero por otro lado muchísimos detractores, gente y gobiernos que quieren tener el control sobre esto y bueno, pues el principal, principal problema que ya está habiendo con Bitcoin en estos momentos es el problema de la energía, ¿no? Y según veis aquí en el artículo, bueno, independientemente que el Bitcoin haya llegado a picos de hasta 16.600 dólares en el mes, viniendo desde los 1.000 dólares por Bitcoin desde enero, pues bueno, asociado a esto ha habido un problema tremendo con el tema de cómo para funcionar la red de Bitcoin se necesita muchísimo energía, ¿no? Y aquí en el artículo está comentando precisamente que el gasto de energía está siendo brutal, ¿no? Hay un índice que se llama el Bitcoin Energy Consumption Index Chart, donde aquí podéis ver que se llega a la cifra, vamos a verlo cómo está hoy en tiempo real, pero se llega a la cifra de casi 37, 38 teravatios por hora para mantener Bitcoin funcionando, o sea, una total locura, ¿no? De hecho, el artículo de Vox me llamó muchísimo la atención porque muestra un mapamundi y ahí se ve que hay Bitcoin ya ha pasado a más de 150 países en consumo de energía. O sea, si estamos en Europa, pues países como Serbia, Irlanda, la antigua Yugoslavia, o los que estéis en Latinoamérica, aquí podéis ver Ecuador o Uruguay, bueno, pues Bitcoin, ya solo para mantener su infraestructura está gastando en energía eléctrica para su funcionamiento por día más consumo que estos países enteros, que un país de estos entero, impresionante, ¿no? Y la emisión de dióxido de carbono también en las cifras muestra que son impresionantes, ¿no? La misma cantidad de CO2 que se emite al aire a la misma cantidad que lo que hace un Boeing 747. Y, bueno, pues sabéis que es un avión que ha sido maravilloso durante años, pero que, bueno, que precisamente además esta semana se ha retirado ya de todas las aerolíneas, incluso las estadounidenses, que es uno de los países que más contamina del mundo, han retirado este estadounidense de circulación precisamente por eso, ¿no? Bueno, pues aquí veis, ¿no? En el artículo, pues se ve cómo es el funcionamiento de Bitcoin. Básicamente hay empresas que, empresas y hasta particulares, que instalan una infraestructura informática súper potente, donde se instalan granjas de procesamiento para minar estos Bitcoin, para que la red de Bitcoin esté funcionando. Y no se hace con procesadores como el que tenéis en casa, en el ordenador, un procesador, por ejemplo, Intel, un i5, un i3, un i7, un Celeron. No, no, al contrario, los procesadores que mejor funcionan para el procesamiento de Bitcoin son los procesadores de tarjetas gráficas. Y lo que hacen estas empresas, pues es montar infraestructuras enormes, como las que veis aquí en la foto, donde, bueno, pues instalan ordenadores con un montón de tarjetas gráficas y las ponen no a renderizar vídeo, que es el trabajo de una tarjeta gráfica normal, sino que las ponen a generar Bitcoin, solucionar problemas matemáticos para poder hacer que el blockchain, el sistema que utiliza Bitcoin para registrarse, el registro de operaciones, pues pueda funcionar. Pero, sin embargo, pues bueno, esto plantea un problema enorme, que es el gasto de energía, que es imparable, y bueno, pues de momento parece que no hay una solución de dentro de Bitcoin que esté pudiendo afrontar esto. De momento, pues bueno, el consumo de energía sigue aumentando, la fiel de Bitcoin sigue aumentando, el precio de momento está en subida, aunque esté teniendo algunas correcciones puntuales, y bueno, pues qué soluciones hay, ¿no? Pues impresionante la que tiene un instituto holandés, pero antes de contaros lo del instituto holandés, pues me gustaría rememorar un poco una de las mejores películas de la historia, para mí una de las preferidas, que es la película de Matrix, ¿no? Y hay una escena en la película de Matrix, que todos conocéis que es esta, donde Morfeo le explica a Neo, ¿no? Pues en esta simulación de la Matrix, en qué consiste, ¿no? Y vamos a rememorar, yo que he recortado un poco un trozo de la película para que rememoremos un poco un par de escenas que tienen que ver con lo que os voy a contar ahora, ¿vale? No os asustéis, no os asustéis, vamos a rememorar. Aquí tenemos, en el lugar, bueno, cuando está Morfeo, ¿no? Escribiendo Neo, ¿no? Y realmente la Matrix lo que quiere hacer es convertirnos en eso, precisamente, ¿no? En una pila, en que los humanos seamos una pila, una fuente de energía, ¿no? Y esta es la escena donde, donde Neo despierta de estar incubado generando energía, viviendo en una realidad simulada y, bueno, pues, esta toma es impresionante, ¿no? Cuando se quita los interfaces y observa lo que hay a su alrededor, ¿no? Brutal. Ahí va. Increíble, ¿no? Casi la mejor escena de la mejor película de prácticamente todos los tiempos. Ahí lo tienes impactando. Bueno, pues, impactante es lo que voy a enseñar ahora, ¿no? Atención. ¿Es realmente posible aprovechar la energía del cuerpo humano para alimentar la plataforma de minería de criptomonedas? Pues, bueno, esto es lo que intenta vender el Institute of Human Obsolences. Obsolences. El Instituto de Obsolescencia Humana es el IOJO, una empresa de tecnología con sed en los Países Bajos que quiere aprovechar la energía de de sujetos humanos inactivos, ¿no? Lo que están fabricando ellos son trajes para el cuerpo que convierten el calor corporal en electricidad. Ellos hicieron un estudio que podéis aquí ver en su página que es speculative.capital luego pondré los enlaces más abajo en la parte de comentarios del vídeo. Ellos juntaron a 37 voluntarios y les instalaron generadores termoeléctricos y que recolectaban aquí lo vais a ver recolectaban la diferencia de temperatura entre la entre la temperatura corporal de la persona y la temperatura ambiente. Y los tuvieron durante más de una semana aquí tenéis a los pollos atención 212 horas más de una semana generando generando energía bueno pues la energía la aplicaron para minar bitcoins para para minar criptomonedas minaron más de 16.000 monedas no fueron bitcoins fueron otras monedas más más sencillas más fáciles de de minar hablan de birdcoin de starcoin dash lisk litecoin y ethereum que son unas monedas que requieren menos procesamiento y en entre las personas que participaron en el estudio generaron 127.000 milivatios de potencia o sea imaginaros ¿no? el experimento entonces bueno ya la matrix ya no es una cosa de del pasado no es una es una cosa actual bueno mirar aquí lo que comenta la empresa ¿no? dice solamente en Holanda donde han hecho el experimento hay 1.7 kilovatios no perdón 1.700 kilovatios de electricidad no explotada que se podría sacar del calor del cuerpo humano hay un exceso de calor y estos trajes podrían ejecutar el procesamiento de criptomonedas ¿no? sobre la salud los trabajadores no van a tener ningún daño porque solamente tienen que tumbarse y no hacer nada el propio el propio traje mantiene la temperatura del cuerpo y maximizar el capital ¿no? dice minan criptomonedas que encima además tiene el potencial de crecer en valor ¿no? bueno pues esto que parece una cosa de de ciencia ficción de de miedo total bueno pues que veáis que veáis que ya se que ya se ya se ya se está haciendo ¿no? esto bueno pues tiene sus ventajas es que bueno pues si quieres dedicarte a minar bitcoins a ganar dinero pues ya no tienes que esperar a comprarte un dispositivo para minar como como las tarjetas gráficas que están en unos precios muy altos precisamente porque hay mucha demanda o estos dispositivos que hay especiales como el Antminer ¿no? para para dedicados máquinas especiales dedicadas a a minar criptomonedas sino que ya hasta puedes hasta puedes ponerte tú ahí a sacar rendimiento al cuerpo ¿no? y bueno si aparte no te gusta trabajar mucho o te gusta trabajar sentado durmiendo o viendo Netflix pues el trabajo perfecto para para un nini te vas a esta empresa y bueno pues nada a minar con tu cuerpo criptomonedas ¿no? bueno es interesante que que este grupo de investigadores bueno pues aquí tenéis unos círculos que hacen de conversatorios y aquí hablan sobre la asamblea de la labor biológica el trabajo biológico ¿no? y bueno parece que no hay mucha gente en la reunión como unas 20-30 personas preocupadas por este tema pero bueno quien sabe si al final acabaremos como en la como veis aquí en la foto como en la granja de 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 Matrix ¿no? tremendo 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 pero bueno pues nada seguimos más cosas que os quería contar bueno pues cuál es la actitud frente al cambio que está habiendo con todo el tema de la criptoeconomía pues muchísima gente que se está sumando a este tema pero mucha gente que es que se están creando enemigos os voy a montar os voy a mostrar primero un caso súper positivo que a mí me ha encantado es el caso de de este señor que os pongo en pantalla este señor se llama Alexander Lukashenko y es nada más y nada menos que el presidente de Bielorrusia bueno Bielorrusia es un país chiquitito es un país del tamaño más o menos la mitad de España 200.000 kilómetros cuadrados es un país que no tiene mar está en el interior entre Estonia Letonia Lituania y parte de Rusia y bueno es un país pequeñito con 10 millones de habitantes apenas aunque bueno que sea un país pequeñito y sin acceso al mar pues no es un país de tontos son gente muy inteligente la capital es Minsk conocida porque cuando pertenecía a la antigua Unión Soviética eran los headquarters eran las oficinas centrales de la KGB o sea que gente súper preparada a nivel militar y a nivel de inteligencia y bueno pues increíble y súper positivo lo que ha hecho el gobierno de Bielorrusia con respecto a la adopción de las criptomonedas aquí ellos han anunciado un borrador sobre un decreto concerniente al desarrollo de la economía digital del país una cosa bueno pues súper positiva porque el país ha legalizado las criptomonedas ha legalizado las ICOs que son las salidas digamos a bolsa las salidas al mercado real de monedas que se están creando nuevas con otros usos mucho más eficientes que Bitcoin que tiene ese problema por ejemplo de energía y lentitud y también han dado luz verde a los contratos inteligentes y a mí me encanta pues no sé cómo será este señor de buen gestor y su equipo político en el país la verdad lo desconozco absolutamente pero bueno lo que sí que es cierto es que aquí en la carta como podéis ver pues bueno dice aquí que debemos aceptar la nueva realidad la realidad digital y el uso de todas las oportunidades que se abren en Bielorrusia por lo tanto hemos preparado un decreto borrador concerniente al desarrollo de la economía digital entonces veis por ejemplo el ejemplo de Bielorrusia que ha sido un país que directamente ha visto que esta tecnología pese a que es una tecnología para la economía que es descentralizada va a ver que tiene que haber muchísimos cambios por ejemplo con el tema de los impuestos pues ya va a ser más difícil que con esa criptografía que utiliza la criptoeconomía cualquier gobierno o cualquier entidad regulatoria pueda saber tus cuentas bancarias porque van a estar bajo un secreto de unas claves criptográficas que muy difícilmente se van a poder romper y esto al final redunda en que por ejemplo los impuestos que tienes que pagar donde vivas pues vas a tener que hacerlo lo vas a hacer voluntariamente lo tienes que hacer voluntariamente porque es que el gobierno no va a poder llegar a tu cuenta y ver el dinero que tiene estos movimientos sino que va a tener que ser de una forma totalmente diferente un planteamiento más educativo más responsable con el gasto de los impuestos y a mí me parece un punto un punto bueno pues pues fabuloso y también en Bielorrusia bueno pues ha habido otra cosa fabulosa que ha sido el anuncio que ha hecho la Universidad Técnica Nacional de Bielorrusia que acaba de anunciar un diploma en el campo de las criptomonedas o sea si quieres estudiar criptomonedas pues bueno puedes ir hasta hasta esta universidad en Bielorrusia tienen un programa especial que han anunciado de una duración de 20 meses y bueno pues hoy mismo han estado en Facebook prácticamente saturando de comentarios el anuncio y comentando a la gente bueno pues muy positivamente el programa de la universidad ha habido cosas muy curiosas por ejemplo que un usuario escribió que teniendo en cuenta la velocidad de la aplicación de las criptomonedas y los cambios que hay en el mundo bueno pues que un año y ocho meses para un programa pues que era demasiado tarde dice oye me voy a apuntar al programa y de pronto acaba y ya ya vino otra hora tecnológica y ahí preguntaba la persona si era realmente posible ajustar el programa en uno o dos meses bueno tampoco tampoco hay que ser tan exagerado pero si que es cierto que bueno aparte en internet aquí mismo en youtube tienes una fuente enorme de información sobre la criptoeconomía de todas las tecnologías que utilizan los lenguajes de programación y si quieres un trabajo para futuro más prometedor que estar enchufado a una máquina generando energía en tu propio cuerpo para minar criptomonedas si quieres trabajar más en la parte creativa de desarrollo de las diferentes monedas pues que mejor que estudies el tema te ponga las pilas porque hay trabajo para aburrir para cualquier especialista de criptomonedas bueno ese era el ejemplo positivo y bueno también quería ver comentaros el ejemplo negativo muy tristemente pues lo que está pasando en un país como Vietnam el diario Bitcoin diario Bitcoin comenta bueno que Vietnam está investigando los establecimientos comerciales que aceptan Bitcoin ¿no? y fijaros en que términos hablan ellos ¿no? dice manejar las infracciones cometidas por varios restaurantes y cafeterías al aceptar Bitcoin como medios de pago y también están pidiendo al departamento policía que trabaje con ellos ¿no? pues bueno pues a mi me parece una visión bastante bastante perdedora e insegura y controladora de un gobierno el de Vietnam que yo creo que no va a poner fin están poniendo aquí hablan de multas de 150 200 millones de dong lo que equivale a 8800 dólares o sea imaginaros en Vietnam no sé cuál será el poder adquisitivo del dueño de un comercio como una cafetería pero bueno que le pongan una multa de 8800 dólares porque les paguen los cafés y los desayunos en Bitcoins pues me parece me parece vamos inaceptable me parece totalmente absurdo ¿no? y luego bueno la ironía del tema ¿no? el artículo comenta más abajo que casualmente la oficina de aduanas en Vietnam recibió solicitudes para importar máquinas que hacen minería de Bitcoin estas máquinas que os enseñé antes pues ahí se han concedido unas licencias como unas 1478 licencias de importación de máquinas ¿no? y hay una empresa de joyería como veis aquí una empresa de joyería de gran envergadura ubicada también en la capital que presentó una declaración de importación de 100 equipos mineros Bitmain la marca Bitmain desde China por un valor estimado de 129.000 dólares o sea pues el más ridículo el mayor de los ridículos absolutos está haciendo Vietnam al querer poner puertas al campo con una tecnología que la verdad pues va a ser totalmente totalmente imparable así que bueno pues nada esto es un poco lo que os quería comentar hoy no hay tiempo para más bueno no quería despedirme sin antes contaros esta frase atribuida a William Wallace que dice todo hombre muere pero no todo hombre realmente vive así que nada muchísimas gracias por estar aquí este rato conmigo dale al botón me gusta del vídeo si te gustó claro comparte este vídeo con tus amigos suscríbete al canal y dale a la campana si quieres tener notificaciones para cuando estemos en directo y así puedas participar un abrazo chao